Bueno señores, la telenovela de Wander Franco y el Ministerio Público por la supuesta relación con una menor está en su punto más alto. Eso era lo que querían. Wander Franco preso y también la mamá de la menor. A mí lo único que me interesa es que podamos gestionar este caso de una manera inteligente. ¿Cómo? Salvaguardando la integridad y el futuro de la menor y salvaguardando la integridad y el futuro de Wander Franco. Son dos muchachos. La edad de ella no se sabe, ni siquiera se sabe cuándo fue la relación supuesta o si se produjo realmente. Ni siquiera se sabe si ellos tuvieron intimidad sexual. Tampoco se sabe nada de eso. Lo único que se dice que hay es un video besándose. Un video en Puerto Plata. Es lo único. Entonces, si la niñita no se ha iniciado sexualmente, hay que preservarle su integridad para que ella se inicie en el sexo lo más tarde posible con la mayor nivel de responsabilidad. Si ya está iniciada en el sexo, hay que garantizarle su integridad. Pero a donde yo creo que el tema es salvable es porque Wander Franco, aunque cronológicamente sea mayor que ella, dicen que ella tenía 15 y él 21, ella hay 6 años. Son dos muchachos. Son dos muchachos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Como él es el mayor, obligarlo a cumplir con su responsabilidad y que ellos sigan una relación de emancipación. No perseguirlo porque él no ha matado a nadie. No ha matado a nadie. Tener sexo no es un pecado. Si no fuera por el sexo, nosotros no estuviéramos vivos ninguno. Eso es parte de la cultura chatarra, de la educación medieval que tenemos. Ahora, la niña corre peligro, la intentó violar, lo hizo en contra de su voluntad. Vamos a buscar la forma de preservarle la carrera a Wander y la integridad a la niña. ¿Por qué yo digo esto? Porque en República Dominicana hay 20.000 nacimientos de menores cada año. Detrás de cada nacimiento de eso y embarazo. No embarazo, nacimiento. Imagínense los embarazos que se quedan en el camino, que no nacen. Y las agresiones sexuales a menores, que deben ser más de 100.000 o 200.000 al año. Y el Ministerio Público no lo investiga. El Ministerio Público está investigando este caso. ¿Por qué Wander Franco? Wander Franco. Pero vayan a los El Carrizo, vayan a la Ciénaga, vayan a los Praditos, vayan a Cienfuegos en Santiago. Menores por pipá, embarazadas, violadas, agredidas, mudadas. Pero no por dos niños que se llevan seis años de diferencia. No, viejos de 60 años con niñas de 15. A nadie le importa si los casos no dan view, si no se hacen virales, si no hay personas importantes de por medio. Y yo creo que ahí, todo el que pueda intervenir para garantizar la integridad de la niña y salvar la carrera de Wander Franco, debe hacerlo. Todo el que pueda. Ministerio Público, Presidencia de la República, medios de comunicación, MLB, todo el que pueda. Porque, ¿qué pasa si metemos a Wander Franco, preso? Y también a la mamá de la niña ahora. Imagínate, una niña de 15 años y la mamá presa. ¿Qué va a hacer la niña? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a financiar su canasta básica personal? ¿Cómo va a comprar las toallas sanitarias? ¿Cómo va a comprar las extensiones de pelo? ¿Cómo va a comprar la pinta? ¿Cómo va a pagar el taxi, el motoconcho? ¿Cómo va a recargar un celular? ¿Cómo va a comprar un celular? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a financiar sus estudios? ¿Cómo la mamá está presa? Diablo, coño. Es que no piensan. Es que piensan con qué. Es que piensan con el culo. Es que piensan. Yo no entiendo eso. Preso, todo el mundo de una vez. Draconiano, trujillismo. Coño, búsquenle la fórmula a esto. Búsquenle la fórmula que hay. Dejen que esa familia se emancipa, que esa relación se emancipe. Y obliguen a Wander Franco a cargar con su reposidad. Porque él es el mayor. Si la mayor fuera ella, yo dijera lo mismo al revés. Un muchacho que tiene una carrera que vale 500 millones de dólares. Tú lo vas a meter preso ahora. Para que le den una puñalada por un plato de comida sin carne adentro de la cárcel. Coño, ¿qué sentido tiene? Para que se pierda la droga ahí adentro. Para que se vuelva un corrupto, un ladrón. Que eso es lo que hace en la cárcel de Dominicana. Daña a la gente más. Vamos a tratar de salvar estas dos vidas. Ella se va a quedar en la calle como un alevente, la mamá presa. Y Wander Franco preso a perder su carrera con Tampa Bay. Coño, piensen por un momento, viejo. Piensen por un momentito nada más. Y vamos a tratar de salvar estos dos niños porque son dos muchachos. Y dejen de estar con este espíritu de venganza que como decía el Chavo del Ocho, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Dejen. Acre wen. Mi. Con él. Mi.